Yo he tenido que hablar con la gente, hay que legalizar la situación. Ellos de mañana a las 7 de la mañana lograron rescatar los cuerpos y llevaron a la casa de Antonio. Nosotros hablamos con la gente en la comunidad, aquí las decisiones se toman de manera colectiva. La comunidad entera, Chilla Grande, ha decidido asumir con todo el dolor que tiene sobre Antonio y Delia, para venir a la parte legal, ha colaborado el Cuerpo de Bomberos de Saquisilín, que hemos traído, el muerto está bien muerto. Ojalá el fiscal ya acude, están haciendo el informe, el doctor Ilaquichi ya está en la fiscalía, y reitero, una solidaridad para toda la familia Pachacuti, que es uno de los personajes de Saquisilín que no ha traicionado nunca los principios y que ha sido firme en este proceso. ¿Le idea es que no se haga la autosia? Se tendrá que hacer para determinar, sabemos que es un accidente de tránsito, como legisladora yo en estos casos, yo presenté una propuesta al Código de Salud, a la Ley de Salud y al Código Penal, en el sentido de que cuando hay una cosa expresa, cuando a todo el mundo nos consta por qué muere la persona, no debería haber este procedimiento doloroso para la familia. Sin embargo, esa reforma no pasó. Voy a seguir insistiendo, miren, qué dudas puede quedar en este caso, cuando encontramos en un accidente más o menos de 500 metros de altura, que se viró el carro, se dio trampolines, encontramos dos muertos. No creo que haya necesidad de hacer la autopsia, de hacer la necropsia, por eso es importante legislar desde el lado humano. Mientras tanto, las leyes ordenan que tenemos que traer a la morgue, lo he conversado con la gente, ellos han cedido.